Gracias Señor, Padre bueno, es un placer estar conmigo en cada momento. Gracias Señor, gracias amado, te amo Señor. Es un placer, siento, estar contigo, es un placer, siento, estar contigo, es un placer, siento, estar contigo. Quizás vendrá a mí, momento triste, en mi confianza, es estar contigo. Para poder vencer, yo necesito tu presencia, necesito tu poder y Señor, necesito tu amor. Para poder vencer, necesito tu presencia, necesito tu poder y Señor, necesito tu amor. Y segura el Señor, de que tú me amas, y tú eres el amigo verdadero, el amigo que nunca falla. Cierro, cierro, cierro hacia el Señor, sigamos luchando, siempre confiando en Cristo. Segura estoy, Señor, seguro me amas, y me he ido a eliminar, en mi caminata. Y elстico este, no es un placer, no es un placer, excepto si estás contigo. Para querer y vencer Yo necesito tu presencia Necesito tu poder y Señor Necesito tu amor Para poder y vencer Yo necesito tu presencia Necesito tu poder y Señor Necesito tu amor Es un placer estar contigo Y quiero lavarme cada día Señor Sin importar Cada lucha, cada prueba mi amado Ayúdate, te hace ir de pie Aleluya Señor